Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Así festejan el aniversario de bodas de Mijares y Lucero sus fans. Como todos sabemos, los artistas Manuel Mijares y la novia de América Lucero son dos de los grandes cantantes más queridos del mundo del espectáculo, ya que forman una de las familias más exitosas del medio y más ahora que su hija Lucerito Mijares se ha convertido en una sensación en el público juvenil con su melodiosa voz y su excelente forma de actuar heredado de sus famosos padres. Y es que a pesar de que la pareja solo duró algunos años como marido y mujer y es que se esperaba que se casarían y fueran felices para siempre. Aunque no fue así, ellos siguen unidos por el gran y poderoso lazo de ser padres de dos jovencitos muy talentosos, José Manuel y Lucerito Mijares. Por otra parte, de que ellos se respetan y se siguen queriendo y gracias a ello están trabajando juntos dando un tour llamado hasta que se nos hizo. Y en honor a su unión, el programa Cuéntamelo Ya recordó este icónico momento con un video de los artistas caminando juntos hacia el altar y se les ve de los más felices y esto fue para su aniversario 27. Y es que en la descripción de dicho video se lee, Nota Bye, cuéntamelo ya, escenas de una boda que paralizó a todo México. Hace 27 años se casaban Lucero y Mijares. Y es que como podemos recordar, ellos se casaron el 18 de enero de 1997, fue cuando enamoraron a todo el país por su espectacular boda y su derroche de amor. La gran boda del año fue televisada y es que los novios lucían radiantes. Y a más de 27 años que esta boda se llevó a cabo, sus fans lo siguen recordando como marido y mujer. ¿Y tú qué opinas de este aniversario que le festejaron sus fans a Lucero y a Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.